Ore fuertemente Gracias Padre Tu gracia y tu amor me mantiene en pie Extiendo mis manos, levanto mi fe Jesús mi esperanza, mi gloria y poder Contigo camino, yo firme estaré Contigo camino, yo firme estaré Contigo Jesús, camino hasta el fin Tu mano me lleva, seguro estaré Sigo tus pisadas, pisadas de fe Contigo Jesús, mi corona tendré No importa que pase a mi alrededor Si me siento fuerte o de fallecer Seguro en tus manos, no puedo caer Contigo hasta el fin, puedo prevalecer Contigo hasta el fin, puedo prevalecer Contigo Jesús, camino hasta el fin Tu mano me lleva, seguro estaré Sigo tus pisadas, pisadas de fe Contigo Jesús, mi corona tendré Salvado por gracia, camino por fe Al mirarte Jesús, en tu brotro hay luz Mi alfa y omega, mi vida y salud Vivo complacido contigo Jesús Contigo Jesús, camino hasta el fin Tu mano me lleva, seguro estaré Sigo tus pisadas de fe Sigo tus pisadas, pisadas de fe Contigo Jesús, mi corona tendré Un día en las nubes Jesús, un día en las nubes Un día en las nubes Jesús volverá Con voz de arca, el trompeta de Dios A rey y a mansiones, el no llevará Podré ver tu trompeta de Dios Contigo Jesús, podré ver tu trompeta de Dios Podré ver tu trompeta de Dios Contigo Jesús, camino hasta el fin Tu mano me lleva, seguro estaré Sigo tus pisadas, pisadas de fe Contigo Jesús, mi corona tendré Contigo Jesús, mi corona tendré Gracias, gracias Levanten alto a Jesucristo Para que el mundo lo pueda ver Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré muchos hombres a mí Uno, segundo verso Levanten alto a Jesucristo Que en tu vida lo vean a Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré Otra vez, verso dos Levanten alto a Jesucristo Que en tu vida lo vean a Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré Verso tres Levanten alto a Jesucristo Que en tu vida lo vean a Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré muchos hombres a mí Levanten alto a Jesucristo Que en tu vida lo vean a Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré muchos hombres a mí Vamos a ver cómo está su espíritu nacionalista Levanten alto a Jesucristo Que en tu vida lo vean a Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré muchos hombres a mí Cuatro Levanten alto a Jesucristo Adorale y vive para Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré Una vez más Levanten alto a Jesucristo Adorale y vive para Él Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré muchos hombres a mí Si levantado fuere yo Dijo Él, atraeré muchos hombres a mí Quiero decirle lo que Dios me dijo A las ocho y treinta y cinco aquí Tres palabras Cuando Él me dice tres yo no digo cuatro Yo no sé para quién es O si es para todo el mundo O si es para nosotros Yo oía a Dios que dijo Todo será recuperado Alguien lo cree Alguien lo cree Recibe tu sanidad Recupera tu dignidad Recupera tu milagro Recupera tus hijos Perdidos Recupera el matrimonio perdido Recupera dinero perdido Recupera respeto perdido De la gloria a Dios Yo no vivo aplaudiendo consignas Yo vivo aplaudiendo la voz de Dios Y doy gracias a Dios Yo fui campesino Y yo me daba cuenta que Todo agricultor sabio Cuando tenía que arar la tierra No había tractores O sea bueyes No se podían poner dos bueyes Viejos Fuertes Juntos Porque se mataban entre ellos Siempre se ponía Un buey viejo Que firme Que tiene esperanza Que tiene Fortitud Espiritual y física Y tiene una terquedad Que es necesaria Pero a ese buey Se le pone un buey Más joven Que es impulsivo Que es creativo Aleluya Y que también Fortalece al buey viejo Cuando al buey viejo Se le van quitando la fuerza Él lo ala Él lo ala Sin sacarlo del medio Le presento Al buey viejo Y pido que El buey joven Se ponga de pie Gracias A ver Le va a predicar El miércoles No pero yo voy a estar ahí también Voy a estar ahí Para bregar con mamón Miren un aplauso fuerte Jesús Gracias Una generación Transformada por Jesús Somos la gente de Jesús No nos importa Que nos llamen Evangélicos Protestantes Pentecostales Carismáticos Nada de eso El honor más grande Que tenemos Es que nos llamen Por el nombre De nuestro salvador De nuestro Dios Y de nuestra vida Hoy estamos hablando De una generación Que es transformada Por Jesús Estos mensajes Son muy Didácticos Son mensajes De información Pero son mensajes También de inspiración Y de formación Vamos a Primera Pedro Dos nueves Y estoy leyendo Y estoy leyendo Una traducción De la New King James Version De la Una Biblia en inglés Ponemos nuestra traducción En español De Primera Pedro Dos nueve Pero ustedes son Una generación Escogida Un sacerdocio Un sacerdocio real Una nación santa Su propio pueblo especial Para que proclamen Las alabanzas De aquel Que los llamó De las tinieblas Hacia su luz Maravillosa Palabras Del apóstol Pedro Aquí vemos En primer lugar Que el llamado De Dios Para su iglesia Es muy alto Es muy alto Yo tomo esto En serio Antes de yo tomar Esto livianamente Me Retiraría A una casucha Ya en Hawái Que me gusta mucho Simplemente Esperar Que me traigan Piñas coladas Sin 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 alcohol Y que alguien Me mueva la maca Para que yo Agarre Las brisas Aleluya Aleluya Del océano Pacífico Pero no Sería la vida Más aburrida Que yo pudiera vivir Porque para mi No hay nada Como Jesús No hay nada Como servirle a el No hay nada Como vivir Para el Es tanto así Que En mis En mis Años de jóvenes Tenía la repetición Responsabilidad De sacar A mis hijos Por lo menos Dos veces A la semana Para que ellos Nunca pensaran Que su padre No se preocupaba Por ellos Ellos no se pueden Quejar Que yo los lleve Los lleve Hasta un Hasta un Un crucero Joel no sabe Esto Pero al último Crucero Que fuimos Teníamos que pasar Por los ángeles Íbamos Hacia Tahiti Que está por allá Entre Está entre los ángeles Y Y hacia Hay unas islas Que son francesas Y yo me acuerdo Que íbamos Todos Y estábamos En En los ángeles Esperando el próximo Vuelo Para llegar Allá De repente Me doy cuenta Que yo tenía Cuatro hijos Pero uno No estaba Conmigo En la vacación ¿Alguien puede decir El nombre Del que no estaba Conmigo en la vacación? De repente En el terminal Rompo en llanto Joan que Enseguida Viene Y se metiera Encima Papá ¿Qué te pasa? Está sufriendo Sí ¿Por qué? Por tu hermano Que no está Con nosotros Aleluya Él no sabía eso Tuvo que venir A Panamá Para saberlo Pero Hay algo más Que sucedió En ese crucero Eran dos semanas Por cierto Había un domingo En el medio Y yo tengo La costumbre Que el domingo Que yo estoy Afuera Si no encuentro Si no encuentro Una iglesia Evangelica Si no encuentro Una iglesia Evangelica Voy y me meto A la misa Mientras ellos Rezan el rosario Rosario Ora a Jesús Y me acuerdo Que En ese domingo Hicimos una cita Para ir a otra isla Cerca de Tahiti Y Exactamente Oye esa señora Se acuerda Se acuerda Del nombre De la isla Tenga cuidado Con lo que le dice A ella ¿Ok? Cuando le promete Algo Es mejor que lo cumpla Y cuando Venimos en el En el barco Grande Porque El crucero Tiene siempre Que estar En alta Mar Y entonces De repente Yo veo Que uno De los muchachos Que servían De De camareros Los veo Con dos Biblias Y yo digo ¿Para dónde Van ustedes? Y me dice Vamos para Esa iglesia Que está Allá al frente Digo Pero en esa iglesia No hablan No hablan francés Pero a mí No me importa Lo que ellos Hablen Necesitamos Un lugar Donde adorar A Dios Quiero decirle Algo Que ese día Se me Trastornó Se me Dañó Fui con ellos A la isla Pero yo no Disfruté El tiempo Porque yo Me alegré Con los que Me decían A la casa De yo Bairemos Yo no puedo Entender Esos cristianos Que son tan Super espirituales Que dicen Yo no tengo Que ir a la iglesia Cada domingo Yo soy como Los chivos Yo me pastoreo Solo Déjame un aplauso A Jesús Si quieres Somos una generación Escogida Es un privilegio Que nos escogieron Pedro nos habla Que somos Un sacerdocio De realeza Somos Somos realeza Somos del reino A la misma vez Somos sacerdotes Porque somos Sacerdotes Para interceder Y orar por otros Nos sigue diciendo Él En este llamado Tan alto Que somos Una nación Una nación Tiene reglas Una nación Tiene mandamientos Una nación Tiene impuestos Alguien paga impuestos Aquí en Panamá Si no los paga Se los sacan Somos parte De esa nación Santa Pero Él Nos sigue diciendo Que somos Un pueblo Especial Esto no es para que Nos enorgullezcamos Es una realidad Somos el pueblo Especial Somos el pueblo De Dios Somos linaje escogido Somos real sacerdocio Nación Santa Él nos De las tinieblas Y nos A su luz Adminable Para cantar Le alabanza Para cantar Le alabanza Y proclamar Que Cristo es el Señor Así que este llamado De Dios es muy alto Repito estas ideas Generación escogida Sacerdocio real Nación Santa Pueblo especial Para que vivimos Para proclamar Las alabanzas Al que nos Redimió Eso es lo que estamos Haciendo aquí Primera Pedro Dos nueve Traducción de la Biblia En inglés WNT Pero ustedes Son un sacerdocio Del linaje real Ustedes son Una nación Santa Ustedes son Un pueblo Que le pertenece Especialmente A Dios Para que ustedes Declaren Las perfecciones De aquel Que los llamó De las tinieblas A su luz Maravillosa Para eso Vivimos Para eso Respiramos Aquí no estamos Simplemente Cumpliendo la cuota Mensual Que tengo que ir Cada domingo Deje de ir A la misa Católica De una hora Pero ahora Vengo a la misa Evangélica De hora y media Y si el apóstol Se tarda cinco minutos Tengo que irme Porque yo Yo oro Yo como por el reloj Yo no Yo no como por Por la necesidad Que tengo Aleluya Gracias a Dios Que yo no tengo Gente así Y no quiero Que Dios Me de gente así Dios me va a dar Gente porque Van a venir Tiempos De babacera Macoterianda De avivamientos Cuando no se sorprenda Aleluya Que empecemos Cuando estemos En el nuevo local A las diez De la mañana Y pasen las once Y pasen las doces Y pasen las una Y pasen las dos Y pasen las tres Porque los cielos Se han abierto Alguien dele Gloria a Dios Una generación Transformada Por Jesús Número dos Hagamos un cálculo De lo Efímera Y pasajera Que es esta vida Yo sé que En mi Cuerpo Yo no soy eterno Hay eternidad Dentro de mi ser Yo sé que Hay un límite A mi habitación En este planeta Santiago 414 Nos advierte Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque que es Vuestra vida Ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego Se desvanece Estoy pensando En algo Que le quiero pedir A Dios Si está en su Perfecta voluntad Y Él Me lo permite Y es que Él no me permita Ver muerte Que Él no me permita Nunca salir De este tabernáculo Terrenal Sino que Cuando sea Ese tiempo Dios me permita Hacer un pequeño Video Y dejarlo En mi celular Y después que Yo hago ese video En mi celular Dejarlo en un sitio Donde Algunos de mis hijos Se encuentren Con el video Y que después Que eso suceda Venga el Señor Y me diga Me he agradado Tanto de ti Has caminado Conmigo Así que Te voy a llevar Conmigo Igual que A Enoca Y que Van a pensar Los que se quedan Me dice Dios Es problema de ellos Porque tú Me has Adorado tanto Y has vivido Tanto para mí Que te voy a traer En espíritu En alma Y en cuerpo Ey No es una doctrina Que estoy estableciendo Antes que usted Meta las patas O meta la lengua Donde no tiene que meterla Es un deseo Que yo tengo Yo creo Que Enoch No se fue Si no es porque Tuvo ese deseo Porque la Biblia Dice que por fe Alguien puede encontrar Ese verso Que está por allá En Hebreos 11 A ver si estoy equivocado A ver Cómo fue Que Enoch Fue tomado Alguien me lo puede Poner ahí Está en Hebreos Capítulo 11 Por favor Donde dice Y por fe Enoch Lo quiero ver A ver Quiero asegurarme Que no estoy Por fe Enoch Fue Traspuesto En otras palabras Déjenmelo Nadie me lo quite O sea Si aquel Tuvo que tener Fe Para no ver Muerte Él lo pidió Lo creyó Y lo obtuvo Y no fue hallado Porque lo Transpuso a Dios Y antes Que fuese Transpuesto Tuvo Testimonio De haber De haber Agradado A Dios Yo no sé Por qué la gente Lee la Biblia Y no lo entiende Está claro Por fe Por lo tanto Calculando Lo efímero Y pasajero No vivamos Esclavos Del pasado No vivamos Aprovechemos Al máximo El presente Este día A mí no me va A regresar Ese día Que me quedé En la cama Por vago Por perezoso Y no va A regresar Esas horas Miserables Que pasé Ante Netflix Viendo una película Que exalta Al anticristo Exalta Todo el espíritu De este mundo Eso no va A regresar Y el daño Que yo recibí Escúcheme Cristiano Especialmente Los que creen Que tienen Un llamado Especial Para el ministerio Sea sabio Porque usted Se va a envenenar Con lo del mundo Para que después Tenga que orar Cuatro horas Para vomitarlo Para que A ver si después Dios lo puede usar Para los próximos Que pasen Y así viven La mayor parte De los cristianos Y aún de los ministros Recuerda Mi convocación Empezó anoche Aprovechemos Al máximo El presente La única seguridad Para el futuro Es la vida Eterna Que cargamos Es la única seguridad Y hay algo Que yo aprendí Vivamos Un día A la vez Este es el día Que hizo el Señor Nos gozaremos Y adiaremos En el Por lo tanto No vivamos En ansiedad Si no En fe Por nada Esteis afanosos Si no sean Conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda Oración Y súplica Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Vivamos En esta forma Mateo 6 33 34 Mas busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Se te va Toda la ansiedad Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Cuando estás Buscando el reino En primer lugar Viene una multiplicación De cosas Así que no os afanéis Por el día De mañana Porque el día De mañana Traerá Su afán Basta A cada día Su propio mal Indicando esto Que cada día Tú tienes que Pelear una batalla Cada día Hay una batalla Y es por el control De mi alma Cada día Tengo que pelear Pero sé Que si puedo ganar La simiente De Dios Ha vencido Cada prueba Y cada enemigo No hay forma Que pueda perder Soy una hija O un hijo Del gran rey Alguien Diga aleluya Estamos hablando De una generación Transformada Por Jesús Número tres Si somos Esa generación Hagamos un examen De cuan lejos Podemos estar Del diseño Original De Dios Para nosotros Hay un diseño El plan de Dios Es que seamos Cambiados Conformes A la imagen De Jesús Vamos a Romanos 3 9 al 12 Nos dice El apóstol Pablo Que pues diremos Y se está Está comparando La iglesia Con el pueblo De Israel Somos nosotros Mejores Que ellos En ninguna manera Pues ya hemos Acusados A judíos Y a gentiles Que todos Están bajo Pecado Como está Escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay ni siquiera Uno Así es que Dios Ve el mundo Sea Que se llamen Budistas Musulmanes Chintoístas Santeros Muchos evangélicos Muchos católicos Y aún muchos Aleluya Que hablan en lenguas Porque todavía Jesús no es su Señor Aleluya Dios nos guarde Hagamos un examen De cual lejos Podemos estar De Dios Y del diseño Aún estando dentro De la misma iglesia Por lo tanto Yo vengo a decirte Con la autoridad Del cielo No busques un diseño Fuera de Dios Para tu vida ¿Quién te hizo? ¿Quién te diseñó? ¿Quién te puede arreglar? Para mí Esa es una De las verdades Más poderosas Para mi salud divina Él me hizo Él me creó Él sabe Cómo debe funcionar Cada miembro De mi organismo Él sabe Nadie mejor Para arreglar Un aparato Que el que lo construyó Si soy Creación de Dios Él sabe Cómo arreglar Mi corazón Arreglar Válvula de corazón Él sabe Aleluya Cualquier Cosa Que no funcione Él la puede Arreglar Pero Hay veces Que estamos buscando El diseño de Dios Fuera De Él Para nuestra vida Ahora Tenemos más fe En la ciencia Que en el poder De Dios Tenemos más fe En los médicos Que en las heridas De Jesús Tenemos más fe En las opiniones Tenemos más fe En el ejercicio físico Que en el ejercicio espiritual Todos Hasta que Cristo Venga Mientras estemos En este cuerpo Tendremos que bregar Con la propensión Del pecado De Adán Está por ahí Escondido Ese ADN No quiere morir Ese ADN Hay que suprimirlo Y cómo es que Lo suprim Lo podemos hacer Aleluya Teniendo una revelación De quién es Jesús Poniendo todas las cosas Por basura Hasta que Cristo Se ha formado en nosotros Y que podamos decir Con Cristo estoy Juntamente Crucificado Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Por lo tanto Rompamos el molde En el cual Nuestra cultura Nos quiere encerrar No permita Que nadie Te meta En un molde Y voy a ser sincero En un molde Panameño En un molde Gringo Un molde Puerto Riqueño Un molde Denominacional Un molde Cultural O económico O social Nunca 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 Aleluya Dice que no nos No nos conformemos A este mundo No tomemos El modelo De este mundo Sino que seamos Transformados Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Y esa transformación Viene por medio De la palabra Y del Espíritu Santo Cuando nos Hagamos este examen De cual lejos Podemos estar Del diseño Original de Dios Empecemos a vivir Como lumbreras Como lumbreras Como lumbreras Yo tengo la ciudad Maranata Llena de lámparas Solares Sucede que si Si hay un día Cuando no hay suficiente Sol Es posible que Por la noche Puedan Dar Una o dos Horas De De luz Porque Su luz Su habilidad Para alumbrar Viene de estar Expuestas Al sol Natural Bueno Sucede que Mi habilidad Para yo Alumbrar Con mi predicación Con mi testimonio Y con mi vida Va a depender De que yo Pase tiempo Ante el sol De justicia Así que Yo también Soy una lámpara Solar Hoy yo estoy Brillando aquí Joel está Brillando Esto que han cantado Han brillado Pero como es Que podemos Cada día Brillar más Y más Porque Aleluya Nos agarramos Nos exponemos Ante el sol De justicia Dice mi Biblia Aleluya Que para aquellos Que aman al Señor Nacerá el sol De justicia Y en sus alas Usted sabe Cuáles son Las alas del sol Los rayos En sus rayos Traerá que Salud Aleluya Así que expuestos A Jesús Viene la salud Viene la bendición Viene la gloria En la misma forma Que mis lámparas Solares Aleluya Expuestas al sol Del cielo Aleluya Que se van cargando Se van cargando Se van cargando Y la oscuridad Va a llegar Y aparentemente Parece que Cada día Natural Aleluya Está dividido Entre 12 horas De oscuridad Y 12 horas De claridad No quiero Inventarme una doctrina Pero es posible Que también En nuestras vidas Aleluya Hayan 12 horas Para alumbrar Y 12 horas Cuando estamos En oscuridad Aleluya Porque todas las cosas Son hechas por ciclos Aleluya Por eso es Que Se supone Que nosotros Durmamos por la noche Para nosotros Poder descansar Y poder estar listos Para el otro día Levantarnos Y lo primero Que hacemos es Aleluya Te amo Padre Y segundo Buenos días Espíritu Santo Y decirle a Jesús Aleluya Este es el día Que tú has hecho Alumbra sobre mi Sol de justicia Aquí yo estoy Aleluya La superficie Aleluya De mi panel solar Está limpia Eso se llama Santificación Aleluya Es Carabashaya Alúmbrame en este día Alúmbrame en este día Alúmbrame en este día Y cuando yo estoy En esas dos o tres horas Yo estoy absorbiendo La luz del cielo La revelación del cielo Así que cuando me encuentro Con cualquier oscuridad Se prende automáticamente Esta lámpara solar Yo declaro Que ustedes Son lámparas Solares Alguien Diga Aleluya Vivamos como lumbreras En medio de una generación Maligna Filipense 2.15 Nos dice Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Sencillo Es que no hay doblez No hay hipocresía Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación No te tienes que salir Dios no te va a sacar De la generación Maligna y perversa Te vas a quedar ahí Allí es que tú vas a brillar Porque nos dice En medio de la cual Si Yo voy una semana Pero yo tengo que regresar Aleluya A bregar Aleluya Con el egoísmo De los conductores De este país Aleluya Con la arrogancia Especialmente De las mujeres choferas En este país Porque es una generación Maligna y perversa En medio de la cual Que yo voy a hacer Voy a que A que A resplandecer Diga vamos a brillar Como luminares En Panamá Será que la gente No está leyendo La misma Biblia Que yo estoy leyendo Mi Biblia dice Vosotros sois que La luz del mundo Vosotros sois que La luz del mundo Aleluya Jonatán Jonatán no Ven acá Ven acá con papá Ven Ven acá Tengo una palabra de Dios Para ti ¿Cómo estás? Este niño También De pequeño Tenía algunos problemas Con el habla Ya Está suelto Ya no Como si nada ¿Sabe por qué Satanás hizo eso? Porque tienes un futuro Tienes un llamado Aquí dentro El mismo llamado Que yo tenía Por lo tanto Yo quiero que tú Te pegues De tu pastor de jóvenes O líder de jóvenes Ok Para que él te pastoree Aleluya No sé si tiene Whatsapp A ti tiene Whatsapp Tiene el de él Ok Y yo declaro ahora Al frente de este público Públicamente Que yo oro por ti Levanta la mano Si no tienes El bautismo Del Espíritu Santo Pronto va a caer Sobre ti Y vas a orar En otras lenguas Y Dios te va a empezar A dar Deseo por leer Mis libros Es más Yo quiero que le regalen Uno de mis libros Aleluya Después yo voy a decir ¿Cuál es? Aleluya 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 Te amo hijito En el nombre de Jesús Amén 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 Como luminares En el mundo Como luminares En el mundo Aleluya Quiero que audiovisual Después me le hagan A él Un pequeño video Y le pregunten ¿Cuál fue su reacción Para que me monten Esto en las redes? Tanto Lo que hice por él Como lo que él Le va a decir Que él no se vaya Sin que le hagan Una pequeña Un pequeño video Denle un aplauso A Jonathan Jonathan Y que es lo que yo hago Compartiendo mi luz Compartiendo mi brillo Gloria a Dios Algunos aparatos Aleluya Que son cargados Que son cargados Con Con el sol Tienen Un aditivo O un lugar Donde tú puedes Cargar un celular Esto indica Que aquello que fue cargado Por el sol Puede ayudarte A cargar un celular Especialmente Si estás en un lugar Y yo creo Y yo creo que nosotros También Tenemos la capacidad De ayudar A cargar a alguien Que no tiene Aún lo que nosotros Tenemos Así que No estamos aquí Para quitarle a nadie La energía Estamos aquí Para bendecir a alguien Eso me da A mí una responsabilidad Que yo no puedo Vivir en la carne Yo no puedo ser Un apóstol Un chuleta Un apóstol lleno Del poder de Dios Para ser de bendición Alguien diga Aleluya Oh Jesus Christ Wow Esta generación Transformada por Jesús Número 4 Tiene que ser Un acto De decisión De obediencia Absoluta A su creador De autonomio 10-12 Ahora pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Sino que temas A Jehová Tu Dios No pide tanto Que andes En todos sus caminos Y que lo ames Y sirvas A Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Sabes que es lo Más importante Que Dios Demanda De ti Que lo ames Que lo sigas Que le sirva Reconozcamos El señorío De Jehová Dios Como creador El señorío De Jesucristo Como el redentor El señorío Del Espíritu Santo Como el consolador Dale a Dios Lo que el te pide No lo que tu Te sientes Cómodo Dándoselo Dándoselo Cuando yo Entro en mi Tiempo De oración No solamente Yo estoy Siendo Bendecido Dios Está siendo Bendecido Y no me mire Así raro Cuando yo digo Que cuando yo estoy Bendiciendo Dios Está también Siendo Bendecido Si no Fuera Así David No hubiera Dicho Bendice Alma Mía Jehová Y somos Tan religiosos Que creemos Que yo no Tengo el poder Para bendecir A Dios Lo que hay En mi Espíritu Lo mismo Que yo he recibido Bendición De Dios Yo se la Regreso A Dios Bendice Alma Mía Jehová Dí conmigo Bendice Alma Mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y no olvides Y no olvides Ninguno De su Beneficio Bendícelo Con un aplauso Aleluya Repito esto Del punto 4 Un acto De decisión De obediencia Absoluta A tu creador Sabes que lo más Importante Que Dios Demande de ti Es tu amor Reconozcamos El señorío Del creador Dale a Dios Lo que el pide No lo que tu sientes Cómodo Dándoselo Lo más grande Lo más grande Lo máximo Que puedes hacer Por tu Dios Es amarle Con todo Tu ser Es que yo soy Hombre Yo no soy mujer Para ser Romántico Por esa razón Es que tu matrimonio No funciona Porque era romántico Cuando querías Agarrar la pera Pero después Que te comiste La pera Y te la chupaste Completa Aleluya Ahora la echaste A un lado Y estás buscando Otra pera Que está verde Que no es tuya Que es del vecino Eso es para alguien Aquí por cierto Vive para bendecir A otros Yo vivo Para bendecir A otros Yo ando buscando Oportunidades Para bendecir Hay gente Que no se quieren Dejar Bendecir Problemas De ellos Porque yo no estoy Sembrando en ellos Yo estoy sembrando En el reino Ama a Dios Con todo tu ser Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Tengo una pregunta En mi punto Quinto Quien va a ser El héroe De tu imitación Especialmente A los jovencitos Especialmente A los jóvenes Quieren estar imitando A todo el mundo Esa es la razón Por la cual Unos tenis De 50 dólares Ya para ti No son No son buenos Aún en la economía De Panamá Tu quieres uno De 300 dólares Porque tienen El nombre De un adulto Y fornicario Que hasta homosexual Todas las compañías Están hoy lideradas Por homosexuales Y lesbianas Y están Aupiciando La causa sodomita Todas ellas Todas ellas Todas ellas Y esos son Los héroes Pero que sucede En un sentido La iglesia Ha sido Culpable De no tener héroes De no tener Patrones De conducta Y yo entiendo Cuando el mundo Dice Es que yo Conozco Los pastores Que yo Conozco Yo también Los conozco Pero yo Voy Quiero ser Un héroe Para que alguien Me imite No para que Me adore No para que Me ponga Una tromba Roja Cada vez que yo Paso No, no, no Pero quien va a ser El primer héroe De tu imitación Vamos a Filipenses 33 7 al 8 La nueva versión Internacional NVI Sin embargo Todo aquello Que para mi Era ganancia Ahora lo considero Pérdida Por causa De Cristo Es más Todo lo considero Pérdida Por razón Del incomparable Valor De conocer A Cristo Mi Señor Por Él Lo he perdido Todo Y lo tengo Por estiércol A fin De ganar A Cristo Que es lo que Te cautiva De este mundo Que es lo que Te esclaviza Que es lo que Te impide Dar ese paso De fe Que es lo que Te impide Poner a Dios Primero en tu tiempo Primero en tu pasión Y primero en tus finanzas Y le voy a decir algo La más peligrosa Es la última Porque nunca He visto Que se haya hecho Un juicio Por lo primero Que dije Pero la Biblia Está llena de juicios Cuando alguien No honra a Dios Con su dinero Tanto así Que Dios Maldito soy Con maldición Wow Ahora Que héroe Estás buscando Para modelar Tu vida Aquí yo tengo Algunos héroes Que yo sigo Están en Hebreos 6 y 12 A fin de que No os hagáis Perezosos Vagos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan Las promesas Hoy Hoy está De moda Yo no sigo Hombre Yo solamente Sigo a Dios Oye pero En la forma Como tú estás Yo no quiero Ese Dios Que tú estás siguiendo Te mantienen Demonial Te mantiene Imposible Para llevarse Con la gente Te mantiene Arrogancia Y prepotente No te sometes A nadie Y dices Que estás Y que solamente Eres imitador De Dios Yo no creo En la En la Paternidad espiritual Entonces No crees Tampoco En la paternidad Celestial Es que Jesús dijo No llaméis Padre a nadie Él se refirió Que no le llamaras Padre Aquellos que se querían Hacer padres Espirituales De ellos En el sistema Religioso Que había En aquel lugar Porque Si vas a tomar Literalmente Eso como se toma Tampoco le puedes Llamar papá Al que te engendró Y tampoco Aleluya Le podrías Llamar papá Aleluya Al que Al que te adoptó Wow Yo creo En la paternidad Espiritual Yo soy Un padre Espiritual Abraham Fue un padre Espiritual Pablo Fue un padre Espiritual Diga lo que Usted quiera decir La razón Por la cual A los Pastores Católicos Se le llama Padres Es porque Eso vino Desde el principio De la iglesia Pero Cuando vino La tal llamada Reforma Que muchas veces Trastornó Más que lo que Reformó Porque una de las Cosas que hizo La reforma Fue Quitar el elemento Milagroso De la fe Cristiana Porque todo Fue simplemente Vivir por fe Todavía la iglesia Católica Tiene fe En lo sobrenatural Es más fácil Es más fácil Que un católico Crea en un milagro Que un evangélico Especialmente De denominaciones Calvinistas Dígame en sí O algo A fin de que no Se hagáis Perzosos Como Pablo Aleluya Aleluya Yo hago una demanda A la unción Que tenía Wesley Yo hago una demanda A la unción Que tenía Aleluya Smith Wiggersworth Yo hago una demanda Aleluya A la unción Que tenía Kenneth Hagan ¿Por qué? Porque soy imitador De aquellos Que por la fe Y la paciencia Ya heredaron La promesa Yo tengo un mensaje Que cuando Cuando lo explote Cuando lo predique Va a ser una bomba Atómica Y es acerca De la nube De testigos Que están haciendo Por nosotros Ahora Nadie tiene Que enseñar Meteología Mi primer héroe Es Jesús Eso está claro Por su espíritu De humillación Lea otra vez Filipenses 2 5 Al 8 Allá pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa De que agarrarse Sino que se despojó A el mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte De cruz Pero segundo Después que mi primer Héroe es Jesús Busco como héroes A cualquier hombre En la historia De la iglesia O en la historia Del antiguo pacto Que más se me parece A Jesús En el nuevo pacto Hay alguien Que es el más Que se me parece A Jesús Y el me dijo En Filipenses 3 17 Hermanos Sed imitadores De mí Y mirad A los que A los que así Se conducen Según el ejemplo Que tenéis En nosotros Y en otra ocasión Él nos dijo Sed imitadores De mí Como yo De Cristo Él no me está diciendo Que yo imite Su carnalidad O O los errores Que él hizo Y también hizo errores Él me dice En lo que Todo lo que ustedes Vean en mí Que tengo Que tengo De 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 Cristo Conéctense Conmigo En lo que ustedes Pueden llegar a Cristo Pasen por mí Aleluya Permítame que yo sea La extensión Eléctrica Que le doy a ustedes Lo que yo recibí De él Para que algún día Ya yo me salga Del medio Y ustedes puedan Conectarse Directamente Con Jesús Eso es lo que Pablo Dijo Pablo no estaba Pidiendo adoración O adulación Yo tampoco Usted me puede Imitar a mí Le va a ir bien Usted puede Usted puede Imitar a Pablo Y le va a ir muy bien Imiti a Abraham Imiti a Moisés Imiti a Elías La generación De Jesús Tiene héroes Sus héroes No son Los jugadores De béisbol De pelota De fútbol Aleluya Ni Ni los adúlteros Y homosexuales De la farándula No nada de eso Nuestros héroes Aleluya Son los hombres De la Biblia O hombres Que aún viven En este mundo Que el mundo Quizás no los considera Aleluya Esos hombres Aleluya No 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 tienen Un millón De seguidores En las redes sociales Porque Ese millón De seguidores No quiere oír Lo que el cielo Está diciendo Porque están Apegados A esta tierra Eso no indica Que son importantes Tengo otra pregunta En mi punto 6 Para esta generación De Jesús ¿Te atreves A romper la amistad Con el mundo Y sus placeres Para hacerte Amigo de Dios? Santiago 4 4 al 5 La nueva Versión internacional Oh gente Adúltera Él era apóstol Él era apóstol También Y mire como predicaba Y le está hablando A su iglesia No saben Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Si alguien Quiere ser amigo Del mundo Se vuelve Enemigo de Dios ¿O creen que la escritura Dice en vano Que Dios ama Celosamente Al Espíritu Que hizo Morar en nosotros? ¿Eres consciente De como el Espíritu Santo Nos desea Compasión para Dios? ¿Eres consciente Es una pregunta? Yo necesito Que el Espíritu Santo Me haga consciente Aleluya ¿O pensáis Que la escritura Dice en vano El Espíritu Que le ha hecho morar Nos anhela Celosamente Pero Él da Mayor gracia Por esto dice Dios Resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes Quiero decirte esto Con mucho dolor Nunca podrás tener Una amistad Con Dios Si eres Enemigo De lo que es Enemigo De Dios Yo no puedo ser Amigo de lo que es Enemigo De Dios Puedo orar Por ellos Puedo darle dinero Puedo ayudarlo Puedo levantarlo Pero yo No puedo ser Amigo Yo no puedo Tener Una persona Del mundo Como un amigo Íntimo Oh que amigo Nos es Cristo Él llevó Nuestro dolor Oro por ellos Los bendigo Le hago el favor Que sea Aleluya Aleluya Dios Escoge mis hermanos Pero yo Escojo mis amigos Aleluya Esto es Demasiado serio Se vuelve Enemigo De Dios Hermano Yo puedo Volverme Enemigo De cada uno De ustedes Se acuerda Cuando Pablo Le dijo A una de sus Iglesias Que me he vuelto Vuestro enemigo Por deciros La verdad Y algunos Se fueron Porque se Yo me volví Su enemigo Porque ellos No querían La verdad Querían Otro evangelio Y lo siento Mucho No hay dinero Que usted tenga No hay don Que usted tenga Para Que yo Me vuelva Enemigo De Dios Yo necesito Esa amistad Con Dios Por lo tanto Déjate jalar O halar En España Dicen jalar En Puerto Rico Jalar Déjate Jalar Por el Espíritu Que te busca Levanta las manos Y de Espíritu Santo Jálame Hacia Jesús Jálame Hacia el cielo Jálame A lo espiritual Haz conmigo Lo que tú quieras Jala Ore en el Espíritu Santo Si es posible Reba Cotere Becaya Shaya Rende Keter Y Basha Yo pido Que el cielo Me ale Yo pido Que lo sobrenatural Me hable Yo pido Que lo eterno Me ale Voy a vivir Para lo eterno Dale un gloria A Dios Una relación Que tiene que ser Transformada Y termino Este pequeño mensaje Con una pregunta Entiendes Que no podrás Hacer Ni lograr Nada Sin el poder Del Espíritu Santo En tu vida Lucas 4 18 El Espíritu Del Señor Está Sobre mí No disierne Usted Cuando un hombre O mujer Se para aquí Y aunque No diga Todo el tiempo El Espíritu Del Señor Está sobre mí Se hace Evidente No es porque Yo lo diga Algunos saben La gran comisión De Jesús Pero no tienen El Espíritu De Dios Sobre ellos Otros quizás No se han memorizado La plataforma De Jesús Aleluya En Lucas 4 Pero tienen El Espíritu Del Señor Está sobre mí Jesús Dijo esto Cuando vino De 40 días De ser tentado Por el diablo Jesús lo necesitó ¿Quién crees Que eres tú? Cabeza de alcorno Que te voy a llamar Para ser mejor Que Jesús Jesús no se atrevió Salir a predicar Hasta que primero Hubo Cumplido Toda justicia Y hasta primero No recibir El bautismo Del Espíritu Santo En el río Jordán Y hasta primero No ser probado En su humanidad Porque En el Jordán Él fue probado En su alma En el monte De la tentación Él fue probado En su humanidad Porque todo Lo que Satanás Lo tentó Fue en su humanidad En las tres Tentaciones Básicas Gloria a Dios Los deseos De los ojos Aleluya Los deseos De la carne Y la lujuria De la vida Eso describe La humanidad Del hombre Pero Jesús Sabía Que como único Él podía ir A enfrentarse Era en el poder Y dice Y Jesús fue Llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y de allí salió En el poder Del Espíritu De Dios En el poder Del Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Aleluya Aleluya Tranquilos Los hornos De Little Caesar Están calentando Las pizzas Tranquilos Si Jesús Si Jesús Lo necesitó ¿Quién Tú crees Que eres Para ser Mejor Que Jesús Las instrucciones De Jesús No han caducado No han caducado Pero recibiréis Que Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Si usted No tiene Ese bautismo Búsquelo Ore y ayune Hasta que venga Sobre usted O venga Donde Dejo Aleluya Para que Ore por usted Ser lleno Del Espíritu Santo No es una Sugerencia Es una Orden Es un Mandamiento Efesios 5 18 No se emborrachen Con vino Que lleva Al desenfreno Al contrario Sean llenos Del Espíritu Santo Esta generación Esta generación Estamos siendo Transformados Por Jesús Póngase de pie Por favor De gloria En gloria Me cambia A mí Me cambia A mí Me cambia A mí Su imagen Perfecta Se avista En mí Llevando Al mundo Su amor Me cambia Me cambia Me cambia Me cambia Pasando Este altar Hay espacio En dos lugares Hay espacio En la cruz Para ti Y hay espacio En este altar Para ti Iglesia Ora Ven a mí Ven a mí Ven a mí Te espero Que te espera Tu buen Salvador Ven a mí 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 Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Ven a él Ven a él Tu buen salvador Ven a él 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 Que te espera Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Ven a él Que despida tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que despida tu buen salvador Porque de tal manera amó Dios al mundo De tal manera Dios te amó Y yo sé que tú eres salva Pero tú quieres confirmar tu fe Tú quieres afianzar tu fe Y no hay ningún problema Eso se llama una rededicación al propósito Jovencita, aleluya Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído Tiene un corazón noble en el nombre del Señor Jesucristo te amó tanto Que derramó su vida por ti Y te va a solucionar esos conflictos mentales Esos pensamientos podridos Que te quieren dañar Que hasta te amenazan y que hay que conquistarte la vida Yo declaro que algo sucede en este momento Dios te bendiga joven, aleluya Porque Dios tiene para ti un propósito divino De cambiarte, de transformarte Tú no tienes que complacer a nada ni a nadie Al fin de cuentas es entre tú y Dios Y Él te quiere salvar y te quiere perdonar Y yo quiero que ustedes repitan conmigo Señor Jesús Yo me arrepiento De una vida independiente Yo renuncio A mis pecados Yo renuncio A controlar mi vida Señor Jesús Ven a mí Perdona mis pecados Sálvame Ayúdame Sácame del infierno Llévame al cielo Jesús Dame tu vida de resurrección Métete dentro de mí Ahora mismo recibe una revelación De este Jesús Para Shakura Bacateria Bacaya Sé Trastornada Y bendecida Y transformada Jovencita Aleluya Que recibas un gozo Y una alegría Que nunca más Has experimentado Y que te conviertas En una mujer de Dios Para su gloria Y honra Aleluya Oh mujer sufrida Mujer que se ha sentido rechazada Aún desde su nacimiento Pero en este momento Eres acepta en el amado En este momento Shala Bacaya Declaro sobre ti Aleluya Oh él Empieza a orar por ella Ora por ella Y después por ella En el nombre de Jesús 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 Señor Por este joven Aleluya Pido que su vida Sea enderezada Sea guiada Y sea dirigida Hacia el reino de los cielos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Precioso eres Precioso eres Jesús Precioso eres Jesús Y mi alma lo sabe muy bien Y mi alma lo sabe muy bien No hay otro como tú Que mi alma lo sabe muy bien ¿Qué tal